Hola a todos, bienvenidos a otra clase de español. Estamos haciendo un curso completo siguiendo el libro Aula Internacional 5, nivel B2.2, o Aula Internacional 6, en la versión digital. Es exactamente igual. Hoy vamos a hacer el ejercicio 8 de la unidad 3. Este curso solo está completo si practican conversación en masterspanishacademy.com, si descargan el PDF, y los invito a seguir mi nuevo canal Audio Spanish en YouTube para practicar audios. ¿Cómo va a ayudarte esta lección? Entenderás vocabulario en contexto a través de una historia. Vamos a leer una leyenda. Recordarás mejor escribiendo un resumen, a summary. Aprenderás el imperativo en pasado, que es discurso diferido. Entenderás los usos de los conectores. Vamos a la lectura del texto, ¿sí? Esta es la leyenda del imperio Inca, conocida como leyenda de Manco Capac y Mama Oclo, o leyenda del lago Titicaca. Léela y luego cierra el libro e intenta resumirla en 50 palabras como mínimo. Este es el texto. Si quieren ver la video story, por favor, los invito a ir a mi otro canal de YouTube, Audio Spanish, para ver la misma historia, la leyenda del lago Titicaca, pero con video también. Es un video audio story. Entonces, cuenta la leyenda que antiguamente los hombres que vivían en la zona del lago Titicaca, vivían como animales, desnudos, sin religión ni leyes y sin cultivar la tierra. Cultivar la tierra significa grow the land. El dios Inti, el sol, pidió a sus hijos Manco Capac y Mama Oclo que fueran a civilizarlos y que fundaran un imperio que los que lo adorara. Inti le dio a su hijo una vara de oro y le ordenó que la usara para buscar la tierra prometida. Para encontrarla, le recomendó que hundiera el bastón en los lugares por los que pasara hasta que encontrara un lugar donde se hundiera fácilmente. Ese sería el lugar idóneo para fundar un imperio. Ese mismo día, Manco Capac y su hermana salieron en busca de la tierra prometida. Caminaron mucho buscándola y no la encontraban. Hasta que un día, en un valle rodeado de bellas montañas, la vara se hundió perfectamente en el suelo y entonces comprendieron que ese era el lugar. Y allí fue donde fundaron Cusco, una ciudad que acabaría siendo el centro del imperio inca y cuyo nombre significa el ombligo del mundo. Ombligo es belly button. Entonces, pidieron a los hombres que acudieran a esa ciudad. Estos, cuando los vieron vestidos con elegantes trajes luminosos, enseguida pensaron que eran dioses y los obedecieron. Allí, Manco Capac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a pescar, a construir viviendas. Su hermana y esposa, Mama Oklo, enseñó a las mujeres a coser y hacerse cargo de las labores domésticas. Desde ese momento, los hombres tuvieron una religión y conocieron las ciencias y las normas de convivencia en sociedad. Y así fue como Manco Capac y Mama Oklo fundaron un imperio. A partir de ese momento, sus descendientes fueron reyes, los emperadores del imperio inca. Acá podemos volver a leer, ¿sí? Vamos a analizar los verbos. Primero, ¿os ha gustado la historia? ¿Os recuerda alguna otra leyenda que conozcáis? Fíjate en las expresiones marcadas en negrita. ¿Con qué tiempo verbal se transmiten las peticiones e instrucciones de los relatos de hechos en pasado? Acá podemos volver a leer la historia. Yo les voy a mostrar las respuestas. Acá, usamos el imperfecto de subjuntivo para transmitir peticiones e instrucciones, commands, de los relatos de hechos en pasado. Por ejemplo, usa la vara mágica. Me dijo que usara o usase la vara mágica. No uses la vara mágica. Me prohibió que usara o usase la vara mágica. Esto se llama en gramática discurso diferido, ¿sí? En las narraciones de sucesos, con frecuencia incluimos frases que dijeron las personas relacionadas con los hechos. Se perdieron por la montaña, pero afortunadamente consiguieron llamar con el móvil y pidieron que lo fueran a rescatar. En los relatos de hechos pasados, las peticiones, instrucciones, invitaciones, etcétera, suelen referirse en imperfecto de subjuntivo. Atención, desalojen el edificio inmediatamente. La jefa de la brigada de bomberos ordenó que se desalojara el edificio, ¿sí? Queremos que se respeten los horarios pactados. Los trabajadores reclamaron que se respetaran los horarios pactados. Cuando transmitimos lo dicho por alguien, no solemos repetir exactamente sus mismas palabras, sino que comunicamos lo esencial del mensaje. El enunciado original. ¿Me compras el periódico? Me pidió en discurso diferido, referido, perdón, me pidió que le comprara el periódico. ¿Puedes comprarme el periódico? Me pidió que le comprara el periódico. Cómprame el periódico, por favor. Necesito que me compres el periódico. ¿Te importaría comprarme el periódico? Entonces, eso es cuando hablamos directamente a alguien y el discurso referido es cuando alguien transmite la información. En los textos periodísticos y literarios, para introducir las palabras de otra persona, se usan diferentes verbos para evitar la repetición de decir. Podemos decir exponer, precisar, manifestar, afirmar, declarar, destacar, insistir, expresar, negar, aclarar, rechazar, asegurar. El director de Flinix afirmó que su empresa había obtenido unos resultados excelentes. ¿Sí? Y vamos a analizar el léxico del texto. En los textos que narran sucesos, se usan expresiones para referirse a la fecha o al momento en el que sucedieron. Fíjate en las que están marcadas en la leyenda. ¿Entiendes que expresan cómo las traducirías a tu idioma? Respuestas se refieren a un momento temporal mencionado con anterioridad. ¿Sí? Y en el texto aparece el conector entonces dos veces. ¿En qué caso tiene un valor temporal? ¿Y en qué caso tiene un valor de consecuencia? Acá les muestro las respuestas. Entonces puede utilizarse para expresar tanto un valor temporal, por ejemplo, y entonces comprendieron. It's in English like so. Y como consecuencia, como then, entonces, pidieron, etc. ¿Sí? Recuerden ver la video historia en Audio Spanish, mi nuevo canal de YouTube. Y, por favor, suscríbanse a este canal, dejen un like. Así puedo seguir haciendo muchísimos más cursos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau.